No te olvides que el Señor está contigo Traele tus cargas a Él, hermano mío Dale gracias al Señor en la prueba Y aunque sufras en este mundo el Señor En su santo amor Él enjugará Toda lágrima que brote de tus ojos Hermano mío En la prueba y el dolor al alma hablaba a Cristo Hermano mío No te olvides que el Señor tu Dios está contigo Hermano mío Aunque sientas el dolor de todos esos sufrimientos El Señor ha prometido en su palabra Aquel día saldrá nuestras heridas Dale gracias al Señor en la prueba Y aunque sufras en este mundo el Señor En su santo amor Él enjugará Toda lágrima que brote de tus ojos Hermano mío En la prueba y el dolor al alma hablaba a Cristo Hermano mío Hermano mío No te olvides que el Señor tu Dios está contigo Hermano mío Aunque sientas el dolor de todos esos sufrimientos El Señor El Señor ha prometido en su palabra Aquel día saldrá nuestras heridas Hermano mío Hermano mío En la prueba y el dolor al alma hablaba a Cristo Hermano mío No te olvides que el Señor tu Dios está contigo Hermano mío Aunque sientas el dolor de todos esos sufrimientos El Señor ha prometido en su palabra Aquel día saldrá nuestras heridas El Señor ha prometido en su palabra El Señor ha prometido en su palabra El Señor ha prometido en su palabra El Señor ha prometido en su palabra